Hacer tu propio portafolio podría ser perjudicial para tu carrera. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hace algún tiempo publiqué un video de cómo hacer un portafolio en menos de 10 minutos, cómo crearlo y cómo subirlo a internet de una vez. Si no lo has visto, te recomiendo que veas ese video. Pero si ya lo viste, y espero que lo hayas visto de verdad, una de las cosas que más se criticó en este video es el tema de que la gente cree que debería hacer su propio portafolio siempre. Y esto podría ser muy perjudicial para ti. Podría eliminarte de procesos de selección de empleos sin siquiera saberlo. Así que vamos a desmentir este mito de que tienes que hacer tu propio portafolio y vamos a mirar cuándo sí deberías hacerlo y cuándo no, por nada del mundo, deberías estar haciendo un portafolio. Pero primero hay que entender que el trabajo de un desarrollador frontend no es crear diseños, no es hacer que una interfaz se vea bonita. El trabajo de un frontend es normalmente simplemente implementar el diseño que un diseñador ha hecho. No es tu trabajo hacer diseños bonitos. Ahora, es cierto que hay algunos desarrolladores frontend que tienen muy buenos skills de diseño. Y hay incluso algunos diseñadores que se han convertido en desarrolladores frontend y por eso podrían hacer el diseño ellos mismos. Pero más adelante vamos a hablar sobre este caso. Pero si eres un desarrollador frontend promedio, común y corriente o no un mal desarrollador frontend, sino simplemente un desarrollador frontend, no deberías preocuparte tú de hacer interfaces bonitas. Eso en el trabajo real es trabajo del diseñador. Ahora, un buen frontend debería saber algo de diseño, algo de experiencia de usuario para poder dar alternativas y poder sugerir mejoras en las diferentes implementaciones y en los diferentes diseños que te da un diseñador o un equipo de diseño. Así que, de todas maneras, te animo a que mejores, a que incrementes tus skills en el tema del diseño y el user experience porque sí es importante que un diseñador tenga nociones y conceptos acerca de este tema. Pero no es indispensable y no siempre que tengas nociones te va a asegurar que vas a hacer un portafolio bonito. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo del portafolio. Porque un portafolio está hecho para que puedas impactar y obtener una entrevista. La idea es que una persona entre a tu portafolio, vea los proyectos, vea quién eres y diga, esta persona tal vez es la que necesito, así que quiero entrevistarla para ver si la puedo contratar. Y al mismo tiempo que el portafolio es una vitrina para tus proyectos, no es en sí un proyecto, no necesariamente tiene que ser hecha por ti. Simplemente es un sitio donde vas a impactar con tu experiencia, con tu perfil y con tus proyectos, acerca de si eres o no la persona indicada para ser contratada para cierto puesto o por cierta reclutadora. Entonces, en resumen, ¿es necesario crear tu propio portafolio? La respuesta es claramente que no. De hecho, si eres un backend o un data scientist y no tienes nada que ver con la parte de diseño, como por ejemplo, frontend o desarrollador mobile, puedes estar perdiendo empleos, puedes estar desechando esas oportunidades antes de que lleguen porque la persona va a entrar a tu portafolio y tal vez la persona no sabe tanto de este tema del desarrollo y no sabes que tú no necesitas hacer diseño de interfaces y va a descartar ese portafolio porque no tiene buena apariencia, porque está feo. Así que no dejes que esa persona se vaya con tu oportunidad simplemente porque crees que tienes que hacer tu propio portafolio. ¿Tiene algo de malo que utilices una plantilla o el diseño de otra persona para tu propio portafolio? No tiene nada de malo siempre y cuando esa plantilla esté libre y disponible para que tú lo uses. Porque si tiene derechos de autor o es una plantilla que es paga y no la pagaste, sino la usaste de una manera ilegal, sí tiene una connotación negativa y habla muy mal de ti que lo estés haciendo. Pero si es una plantilla libre que está disponible en internet para que cualquier persona lo use o es la plantilla que algún amigo hizo, no tiene nada de malo que la estés usando. Ahora, vamos al grano. ¿Cuáles son las personas que no deberían hacer su propio portafolio? Lo primero es que si valoras tu tiempo, no deberías estar haciendo tu propio portafolio, especialmente si estás escaso de él. Lo segundo es que no tienes los skills, tal vez porque en este momento no has llegado a un nivel que te sientas seguro de poder hacer un portafolio por lo menos a la par de los diseños que hay ahí afuera. O de pronto porque tu perfil como profesional no necesita esos skills. Si eres una persona que eres un backend, no necesitas hacer diseño. Si realmente un frontend no necesita tener esos skills de diseño, mucho menos un backend o un data science. Así que no te preocupes por aprender o por implementar algo que no sabes. Utiliza algo que ya está hecho por una persona profesional. ¿Quién sí debería hacer su propio portafolio? ¿Quién sí debería estar dispuesto a hacer su propio portafolio? Primero, si eres un diseñador, tu portafolio probablemente es parte de tu marca personal y probablemente vas a utilizar el portafolio para hacer algo mucho más impactante que lo que hay en promedio ahí afuera. Si vas a hacer algo promedio, no hagas tu propio portafolio. La idea es que si eres un diseñador, hagas algo por encima de lo que hay ahí afuera o algo único que te permita impactar a la persona. Yo hago con esa palabra impactar para que te den esa oportunidad de tener una entrevista. Lo otro que hay que tener en cuenta es ¿tienes el tiempo para hacer un portafolio así de impactante? ¿Tienes el tiempo para trabajar en tu propio portafolio? Porque puede que seas una persona muy buena con el diseño. Puede que tengas las ideas necesarias o los skills necesarios para implementar algo increíble. Pero si no tienes el tiempo porque estás muy ocupado o necesitas urgentemente conseguir un trabajo, te recomiendo que hagas lo siguiente. Véase al video que te acabo de recomendar del canal para que crees tu portafolio en menos de 10 minutos. Llénalo, déjalo como quieres, déjalo listo. Y vas a tener ese como un portafolio provisional. Después de eso, envía y aplica para muchísimos trabajos, todos los que puedas. Recuerda utilizar los tips que tengo en otros videos acerca de hojas de vida y de LinkedIn. Y después de eso, cuando ya hayas aplicado a todos esos trabajos, mientras esperas una respuesta, ve incrementando, ve mejorando tu portafolio o ve implementando ese portafolio definitivo que vas a utilizar para impresionar a las personas. Pero si realmente es una urgencia entrar a un empleo, no utilices tu tiempo de una manera poco eficiente. De hecho, si te llegan a preguntar y estás utilizando una plantilla de alguien más para hacer tu portafolio, responde con la verdad y aprovecha esa oportunidad para mostrar cualidades de ti. Para mostrar que eres una persona práctica y que se enfoca en resultados, que se enfoca en tener listos los objetivos y no en cómo lo estás haciendo. Demuestra que eres una persona que no reinventa la rueda. Porque eso es lo que muestras cuando haces un portafolio en menos de 10 minutos y lo tienes listo para aplicar a cualquier empleo. Que eres una persona que va a enfocarse en conseguir los objetivos de esa empresa y no va a quedarse en minucias que no tienen sentido como reimplementar totalmente una librería que ya está ahí afuera y que ya está aprobada. Y bueno, mi querido hacker, espero que te haya gustado este video. Espero que lo hayas podido aprovechar. Recuerda que tenemos muchísimos otros recursos. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones acerca de los nuevos videos. Si tienes dudas de cómo hacer tu portafolio en menos de 10 minutos, aquí está el video. O si tienes dudas de cómo mejorar tu LinkedIn y tu hoja de vida para aplicar hacia los empleos, aquí hay otro video que te va a servir. Espero que te haya gustado este video. De nuevo, muchísimas gracias. Deja tu comentario. Dime qué opinas. Dime cuál es tu visión acerca del tema. Y nos vemos en un próximo video, mi querido hacker. Nomad.